¿Cómo andas? Diego Dominelli, buen día, el placer de saludarte a la mañana de Radio Rebelde del programa de Luis de Lía. ¿Cómo estás? Javier Vicente, Felipe Encina. ¿Cómo andas, Javier? Felipe, ¿cómo están? También un saludo extensivo a Luis. Buenísimo. Bueno, hoy vos publicás en el portal que prácticamente estaría confirmado el vuelo del día 22 de Aerolíneas Argentinas a Moscú a la búsqueda de la primera dotación de vacunas. Sí, yo publiqué ayer aviación en argentina.com.ar. Lo que falta es el anuncio oficial, en términos, te diría, más que nada políticos. Desde el operativo, y esto para aclarar algo que en realidad no necesitaría ser aclarado, porque Aerolíneas Argentinas dispone de los aviones para ir a Rusia, a Moscú, a buscar la cantidad de vacunas que, bueno, que se compren, que se negocien, sin ningún problema, porque los aviones están, los aviones disponibles para esa tarea son los CERVAS 330-200, acá entre varias declaraciones de distintos comunicadores y de distintos canales o portales, radios y lo que quieras, y hasta una declaración poco acertada del ministro de Salud, Ginés González García, en donde dijo que había problemas con los aviones. Problemas con los aviones argentina no tiene. Y tampoco tiene el mundo problemas con los aviones, porque estamos en un contexto en donde la aviación del mundo vive la crisis más grande de su historia. Entonces, hay muy pocos aviones volando. Los aviones están disponibles, Diego. Claro. Hay una realidad que los aviones cargueros, que son los que transportan carga, sí, tienen una demanda mayor porque los aviones de pasajeros, como no están volando en su totalidad, o están volando el 30% de la cantidad de aviones que hay para volar en pasajeros, la carga que habitualmente transportan los aviones de pasajeros, se transporta ahora más en aviones cargueros, o en aviones convertidos a cargueros que eran de pasajeros. Pero yendo puntualmente a lo de la vacuna, Aerolíneas Argentina, ya desde el día de ayer, tiene cargado en su sistema operativo dos vuelos, uno es el AR-1060, que tiene varios de partidas a las 3.35 de la mañana del día 22 de diciembre, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, con llegada a las 2 de la mañana del día 23 al aeropuerto de Moscú. Está programado o está calculado que la carga de las vacunas en Moscú llevaría aproximadamente unas 4 horas, con lo cual entre las 6 de la mañana y las 6.30 de la mañana del día 23 hora rusa, el avión sale para acá, para Buenos Aires, para Ezeiza, con 10 tripulantes, o sea, serían 10 pilotos, porque el avión no va a hacer escala, se preveía que podía llegar a hacer escala en Madrid, pero como el avión va vacío, o sea, no va con pasajeros, solamente va con la tripulación, claro, a buscar la carga, la autonomía le da más, entonces va a estar volando 16 horas a la ida aproximadamente, y un poco más a la vuelta, si bien viene con carga, la autonomía del Airbus 330-200, que son aeronaves que la empresa compró durante la gestión Recalde, y que se terminaron de incorporar con la gestión de Constantini. Sí, o sea, en el macrismo. Bueno, esos cuatro aviones, esos cuatro, hay dos que están acondicionados. Sí, en algún momento se había especulado con que también estos vuelos los se iba a hacer a Aeroclots, la línea aérea rusa. ¿Puede ser una combinación de las dos empresas que aerolíneas se haga vuelos y también los se haga Aeroclots? Mira, Javier, pasa lo siguiente. Aerolíneas Argentinas, en algún momento, yo no sé si todavía está vigente, había firmado un acuerdo de código compartido con Aeroflot, precisamente para que turistas rusos puedan llegar a la Argentina haciendo el tramo Moscú-Madrid, para bajar en Madrid a bordo de un avión de aerolíneas y venir de Madrid para acá. Y viceversa, turistas argentinos que quisieran ir a Moscú, o gente de trabajo que tenían que ir a Moscú, hacia Buenos Aires-Madrid con aerolíneas y Madrid-Moscú con Aeroflot. En función de eso, es probable que a alguno se le haya ocurrido decir que las vacunas iban a venir por Aeroflot. No descarto que haya sido una variable que también se haya analizado prácticamente como probable, pero la verdad es que yo no tengo nada de todo eso. Insisto en lo siguiente. Está claro que hay dos variables que están como manejando un poco todo este tiempo, que son el dinamismo con el que surge la información y el dinamismo con el que se tienen que tomar decisiones o aplicar metodologías para poner un avión en el aire, para comprar una vacuna, para firmar un contrato. A todo eso sumarle el lobby de las empresas de los laboratorios y el lobby de las empresas aéreas que quieren transportar las vacunas. Ah, porque no es un negocio, claro. Y obvio, no es solamente un negocio, no es solamente un negocio, Javier. Acá hay algo que es central también, que no hace a la logística, pero sí hace a la política y a las relaciones binacionales, y es lo siguiente. Hay muchos comunicadores que ahora están mirando de forma crítica esta operación de aerolíneas porque dicen, bueno, ahora van a construir la épica, ¿no? Entonces, y esa épica es parte del relato del gobierno. Yo lo que quisiera poner sobre la mesa es lo siguiente. Trump, por ejemplo, si tiene que hacer algo por el estilo, lo va a hacer con sus empresas aéreas más significativas dentro de Estados Unidos. Va a hacer todo lo posible para que American Airlines, Delta o United transporten las vacunas. Lufthansa va a hacer lo mismo en Alemania. Merkel va a hacer lo mismo con Lufthansa. British, en el Reino Unido, también. Entonces, y España lo hace con Iberia y un poco con el Europa. ¿A qué voy con todo esto? Vos tenés dos variables en el mundo. Los transportadores de países centrales que se van a vender ante los ojos del mundo como las transportadoras que salvaron vidas en países que no tienen línea aérea de bandera o que no pueden tener conectividad para traer la vacuna, acá a Uruguay, Paraguay. No tienen línea. ¿Con quién lo traen? Propio, ¿entendés? Tienen que pagar los servicios de otros transportadores de países. Ellos no tienen, ¿entendés? Bueno. Entonces, ese transportador que es contratado por un tercer país se va a vender y va a poner dentro de su logro y, lógicamente, que transportó la vacuna para salvarle la vida a los uruguayos. Lo va a hacer como estrategia de marketing. Bueno. Claro. A las líneas y Argentina, independientemente del gobierno que esté, tendría que hacer lo mismo sin dudarlo. Pero acá, sabemos cómo son. La propia empresa la propia empresa se revaloriza con esto. Pero no es solamente la empresa, Javier. Somos nosotros. El país. El país. Somos nosotros. O sea, ¿qué más orgullo que una tripulación argentina en un avión de una empresa de vacuna argentina traiga la vacuna para curar de esta malaria que estamos viviendo, de esta peste que estamos viviendo, a los argentinos piensen como piensen y sean del color que sea y de la edad que sea? Totalmente, Diego. Totalmente. Pero, pero digo, es así. Ya sé que es así. ¿Cómo estás? Digo, es así, es así constantemente y con todo, ¿viste? Con todo, con todo. Nosotros producimos parte de una vacuna acá y está mal y todo lo que hacemos está mal y es la, viven denostándonos, ¿no? El ser argentino que se construye a diario por ahí lo viven destruyendo. Pero, pero, a ver, yo no estoy esperanzado de que eso cambie, digamos. Lo que traté de poner sobre la mesa es cosas que en ese contexto y bajo esos parámetros no se habla. Porque pareciera que los demás son todos santos. ¿Entendés? No, los demás los demás pelean palmo a palmo por tener un beneficio y bueno, y contar la que quieren contar. Así como hay una guerra de las vacunas, hay una guerra aerocomercial para distribuir las vacunas. Y eso es sistema en definitiva y es un poco lo que pasa con la pandemia que está mostrando toda la crudeza del sistema. Pero bueno, Diego Dominelli, podemos confirmar vuelo de aerolíneas día 22 rumbo a Moscú con la visión de traer la primera dotación de vacunas. Exacto. Vuelvo al inicio de la charla. Toda esa información está cargada en los sistemas de aerolíneas argentina. La parte política, lo operativo, está todo ok. Falta que haga el anuncio oficial o el CEO de la empresa o el presidente de la nación o el ministro de transporte, alguien que diga bueno, sí, está ok, el avión sale a la hora que está programada o también puede haber una mínima posibilidad de que se reprogramen porque, bueno, no sé, la logística de Moscú no sé, se demora seis horas y tiene que cambiarlo, ¿entendés? Pero bueno, desde el operativo está todo ok. Diego Dominelli, gracias. Si no tenemos la oportunidad de vernos o de hablarnos, felices fiestas. Dale, lo mismo para vos, Javier, para tu gente, va un abrazo grande en este año tan pero tan difícil y felicidades.